Eduardo, yo quiero agradecerte la oportunidad que me brindas de platicar contigo porque yo te reconozco como una persona muy sensible, muy conocedor y sobre todo más que de estadísticas, del lado humano, de lo que se vive y que no se plasma en un número el problema de las adicciones. Y ahorita, sobre todo ahorita, que desgraciadamente estamos a un paso en nuestro país, de que se legalice la marihuana para uso lúdico. Entonces, muchas gracias Eduardo por compartir con nosotros lo que tú ves todos los días, de lo que vives más que verlo. ¿Sí? Entonces, platícanos, ¿qué piensa Eduardo Capaceta de que el gobierno esté a un paso de legalizar que los niños y los jóvenes jueguen con la marihuana? Hijos, Ana Luisa, muchas gracias por invitarme. La verdad que es grato estar en una plática de estas. El tema es muy difícil para las gentes que no saben, los que no quieren. Ahorita decías algo muy real. La marihuana para uso lúdico. ¿De quién? ¿De nuestros hijos? El gobierno está hablando de que eso es lo que hace falta para que no haya tanta delincuencia, tanto delito. Eso es falso. Aparte de verlo, lo siento día a día. Día a día en el grupo, cuando me llega un muchachito de 15 años, 16 años, 12 años, 20 años, 50 años. ¿Qué sabes con qué empezó? Con marihuana. Y hoy está en el cristal sumido, a punto de morir. Entonces, ¿cómo es posible que nuestras autoridades, el gobierno, diga que en la marihuana no pasa nada? Es triste ver que las adicciones están en todos lados. Mira, venimos caminando tú y yo aquí. Si tú volteas aquí abajo, aquí hay sobres. Estos sobres que tú ves aquí, que te voy a levantar. Estos sobres que tú ves tú acá, son drogas. Señores, señores, esta es la realidad de nuestro planeta, no exclusivamente de Navojoa, de Chocoa, de Sonora, de Sinaloa, del país completo. Créanme, el alcohol y la marihuana son las drogas de iniciación que las llevan al cristal, a la cocaína, al éxtasis, al LSD. Y ahorita que viene lamentablemente el fentanilo a darnos en toda la torre con nuestros jóvenes. Eduardo, reflexionando con esto que, la verdad, quienes hemos trabajado el tema de la prevención y de la rehabilitación, y ver que con esa facilidad y con toda la fuerza del Estado, de este país, como si nada, se está legalizando, se está permitiendo que se juegue con la marihuana, sin haber hecho la tarea, Eduardo. Mira dónde estamos, en este espacio que debe de ser para que los niños tengan la oportunidad de sacar toda su energía. Yo, como fundadora de Narconón, desde hace 15 años, pido, solicito, que antes de decir no por dinero, que porque no tiene esa persona el recurso para pagar lo que cuesta el programa de Narconón, en el municipio de Navojoa, se busquen alternativas, porque sí las debe de haber, sí las hay. Si quieren, yo voy y les planteo cómo administrativamente puedes financiar a quien no lo tiene. Porque sí se puede, sobre todo, si tienes muy clara y tatuada, no solamente escrito en un papel, la misión de lo que significa ese centro de rehabilitación, el mejor del mundo, que está aquí en Navojoa. Grupo Terapéutico Libre y Feliz, desde que se formó, siempre fue con la intención de ayudar. De ayudar. Y hoy, ahora tenemos un doble problema, porque antes nada más eran los que los consumían, ahora es un problema de que lo están legalizando. Y es un problema muy grave, muy grave, muy grave, pero, pues, ya no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar. Qué bueno que habemos gente que estamos interesados en el tema. Y vamos a seguir trabajando juntos, porque esta sociedad no se descomponga más. Porque esta sociedad sigue adelante, que nuestros niños tengan, tengan algo con que salir adelante. Estas gentes que están del otro lado en un aire acondicionado, sentados, están diciendo, sí, no hay problema. Pero nosotros que lo vivimos, vemos que hay un problema y es un problema muy grave, el de las adicciones. Así es. Y no nos rajamos. No. Le vamos a seguir. Le vamos a seguir y vamos a seguir adelante. Y en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir educando en el tema de las drogas. Aunque no existan los programas en los planes de estudio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nosotros vamos a seguir. Pues, a darle. A seguir. A seguir. No nos queda de otra. Y créeme que si uno, dos, tres nos juntamos, vamos a ayudar a muchos. Claro que sí. Vamos a ayudar a muchos. Y en lo que el grupo terapéutico Libre y Feliz corresponde, aquí vamos a estar. Y en cuestión de la ayuda, esas puertas de ese grupo están abiertas para el que quiera una rehabilitación. El dinero no va a ser un impedimento. Yo sé. No va a ser una barrera para una rehabilitación. Es muy necesario. Es muy necesario. Señores que nos están escuchando, en vez de estar mortificándose por legalizar, ayuden a un centro de rehabilitación para ayudar. Así es. Vamos poniéndole, ayudando a ayudar, señores diputados, senadores, presidente de la república, ayúdenos a ayudar, que es lo más importante hoy en día. Sí. Muchas gracias. Porque el trabajo se está haciendo. Claro que sí. Y se va a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí. Muchas gracias.